No confía en el diablo, dice la Biblia, hija. Otro gol, no fue gol, no fue gol. Vamos a hacer otro cambio, vamos a hacer otro cambio. Pero no me confía, no me confía. Claro, yo sé, hija, yo conozco a mi equipo. Yo conozco a mi equipo, espérenme, espérenme. Chele, ya estás bien, todavía no. Vamos al Choco, le vamos a dar descanso. ¿Y va a entrar quién? El Chele, el Chelito. Camila, eche ese agua. Sí, pero que descanse un rato, porque tampoco puede jugar todo el tiempo. ¿Dónde está? Sí. Están unos parejos, pero sí va a descansar al diablo, a Choco. Por eso, Choco va ahorita. Descansa un ratito. Pero va el Chelito, el Chelito juega bien. El Chelito ya descansó. Ya descansó. Ya descansó. Permiso, Rubia, permiso, Rubia. ¿Va a entrar el Chelito o cómo? El Chelito en vez de Choco. Sí, el Chelito va a entrar. Vale, Choco, vale. ¿Ahorita en defensa estamos bien, pero qué va a bajarnos dos altos? Ese quisiera ser hombre, porque solo los hombres van a jugar. ¡Mano, mano, mano! ¡Cati! 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 Vamos a ver, ¿a dónde andas jugando? ¡Cati! 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 ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, amigas! ¡Ay! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Uy! ¡Ah! Y se marchó. Y a su barco ahí arriba. ¡Libertad! A mí no me pasa que el destino de mi amiga sea su luna. Está salada, está salada. Me siento rica. ¡Sabrosa! Deliciosa, pero que tengo y tengo. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Se le fue! Él va a hacer el siguiente cambio. ¡Vaya sí! David va a hacer el siguiente cambio. ¡Vamos a meter! ¡Tengo más fe en usted! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Hilo! ¡Solo para que juguéis, Hilo! ¡Solo para que vayas a tocarlo! ¡Melo! ¡Me estamos aquí! ¡Melo! 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 ¡Cambio, Hilo por David! No se ande confiando. No, no, no. No es confiar. Es que la vida anda mal ahorita. No, no. 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 Ahí lo va a meter, ahí lo va a meter. Ah... ¡Solo zapato, Hilo! ¡Solo zapato, Hilo! ¡Solo zapato! ¡Solo zapato! ¡Ya la tocó! ¡Vengan! Es que los zapatos nos van para este fútbol. ¡Ven, equipo! ¡Ven, equipo! ¡Ven, equipo! ¡Ya tocaste, Hilo! ¡Hilo! 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 ¡La toquea! ¡La toquea! ¡Cuatro a dos! ¿Y el agua, pues? ¿Cuatro a dos o tres? ¡Melo! ¡O cinco a tres creo que va! 4-2 Agua Ahora sí Cama Surde medio tiempo la rubia Ah, ya al centro Decirle la norma ¿Cómo estamos ahí con ¿Cómo estamos con el portero? Cerecito, ya le da Yo lo entiendo Es que chocó Es que chocó ¿Cómo chocó los huesos? Me le paro encima Por aquí más o menos ¡Vaya Marlo! ¡Es la rubia! Ah, hace falta el que duele, ¿verdad? Dice que eso lo dejó de mí ¿Qué pasó? Ya tapa el tigre ¡Vamos! 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 Hay que tener que hacer el bailecito a Chile Pero ahí el show de Mientras tiempo Ahorita tiene que ser el show de entre tiempo ¿Y entre tiempo? Sí, medio tiempo ¿Porque está la macadena? Aquí al centro Sí, macadena ¿Porque está la macadena? ¿Porque está la macadena? ¿Porque está la macadena? Ah, ¿el dragón? ¡Aliento, dracón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Achí! ¡Tabia esta cartel traía y nos la han mostrado! ¡Ah! ¡El nombre es Felipe! ¡Ey! 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 ¡Achí! ¡Ey! 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 ¡Vaya, vaya! La Angie no sabe qué hace, pero ella ya ande. Vamos bien nosotras ahorita, vamos echando goles. Sí, sí, sí. Pero yo no puedo. Le goles así, lo voy a hacer. Pero ahorita no me puedo, le voy a hacer así. ¿Cómo? Así. Porque no puedo, le voy a hacer así. No sé cómo le voy a hacer, ¿verdad? Para allá, para allá. No puedo hacer así. ¿Cómo? Es cuatro. Ah, bicha. Que no soy inocente, Nayeli. Echate agua. Traigan agua para Nayeli, por favor. Vaya, pues vaya, vaya, vaya. Al centro, al centro, al centro. Bicha, ustedes las porras, cabalito, al centro, al centro. Nayeli anda muy encendida. Ahora toda mujer ya me dejó. Ahí la fue. Vamos, vamos, vamos. Vaya, pues. La música. ¿Quiénes son ustedes, chicas? Son las rubias. Ey, ey, ey. Oh, 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 oh. y otra vez otra vez otra vez me extrañaba yo la voy a tener aquí yo la voy a tener aquí y ahora acá yo la voy a tener aquí yo la voy a tener aquí yo la voy a poner porque a mí no me gusta enseñar pero como ella es negra ella es más o menos blanca se pone un blanco una donadita una donadita una donadita anda muy perluda no yo también me cuesta a mí fíjate E L S A E L E L E L E L Y me dice rápido yo no puedo va rápido va rápido deletra me está por 4K así rápido E L S A L V A L V A R D O R no ya ya no E L no yo 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 estaba diciendo salvar salvar V A D O R mucho tutudiaste tú tutudiaste es rápido E L S A es rápido quiero ver L L S A es que fíjate que sabe sabe que creo que el problema es que alguien le tirara en la escuela casi no enseña o sea no no yo ni el mío puedo deletra dale quiero ver E L S A L U A D O R ajá si el tiene que ser a mí me va a desarrollar bien la lengua vamos pincha ¿qué pasa? hey usted tendrá que tener bien desarrollada la lengua es que no es por eso es que el problema a ver cuál es que esto no se coordina con lo que uno quiere el cerebro es como muy muy lento como uno es que no no sé pero yo para deletra no nunca pueden decir pueden decir o como usted va pueden decir puedo jugar pero no le falta llevarlo exacto lo que anda lo que anda viendo esta bicho es que le brinca mucho con él si pero ahorita él no se puede ay lo rudo ay ahí va con él anda con él anda con él vamos así va si hay ¿Vale?